La nueva Genius GS Gaming Backpack Esta diseñada para transportar y proteger cualquier portátil de 17 pulgadas Con amplios compartimentos para llevar todos tus accesorios Con los compartimentos suficientes para que metas tus auriculares Y tu teclado grande Disponible en gris y en rojo Ahora estoy listo para la batalla en donde quiera que esta Con mi nuevo GS Gaming Backpack ¡Gracias!